Este viernes en el Sol del Centro, a cuatro décadas de su operación, el Centro Comercial Agropecuario recibirá las primeras obras de rehabilitación en sus calles con apoyo del Ayuntamiento de Aguascalientes. La alcaldesa Tere Jiménez puso en marcha las obras. La creación de más de 2.000 empleos durante el mes de julio en la entidad sustenta la estabilidad de los proyectos de inversión y mejor expectativas para la segunda parte del año, asegura el dirigente de la CROM, Jesús Enrique Ramírez. A quienes les fueron retiradas las diputaciones plurinominales locales no se resignan a que el Tribunal Electoral haya tomado esa determinación. Por ello, recurrieron a la Sala Monterrey, donde hay tres impugnaciones contra los nuevos nombramientos. 700 productores agrícolas de Jesús María recibieron de manos del alcalde Noel Mata Tilano apoyos de aspersión para fumigar y fertilizar, además de equipos de labranza, todo con recursos municipales. En información policíaca aparece otro hombre asesinado en la comunidad San Rafael de Ocampo del municipio de Asientos. El cadáver se encontraba dentro de bolsas de plástico negro. Y en los deportes, Necaxa no es la clase de equipo que se ha mostrado, afirmó el delantero Brian Fernández al afirmar que se trabaja en lo colectivo para obtener los resultados positivos, lo cual se quiere demostrar para este fin de semana en el Estadio Victoria en el partido contra Puebla, reconoció que les faltan ser más efectivos en las llegadas. Esta información y mucha más la puedes encontrar en edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este viernes 17 de agosto. Voz informativa, Mario Luis Ramos.